No voy a ofrendar nada que no me haya dado Todo lo que sois te lo digo a él Y me ofrendo a ti Señor Bendito a tus hijos Bendito a tus hijos Bendito a tus hijos Bendito a tus hijos Jesús 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 En tu vida Esperanza Y por Él Jesús Jesús Vente a mí Y por Él Vente a mí Él Vente a mí Vente a mí Él 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 Vente a mí Él 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!